Dos, tres Mujer andina, vengo a cantarte Todas mis penas y mis dolores Mujer andina, vengo a cantarte Todas mis penas y mis dolores Cerro nevado, estoy caminando Solo por verte, Mujer andina Cerro nevado, estoy caminando Solo por verte, Mujer andina Cerro nevado, estoy caminando 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 Hoy que me encuentro cerca en tu blanco O sea que quisiera es tu hermosura Hoy que me encuentro cerca en tu blanco O sea que quisiera es tu hermosura Ay no marchites la flor de mi alma Con tanto celo puse tu pecho Ay no marchites la flor de mi alma Con tanto celo puse tu pecho Yo soy la pastora de cordillera blanca Eres paquero, chorro de cordillera negra Yo soy la pastora de cordillera blanca Eres paquero, chorro de cordillera negra Eres la pastora de blanca cordillera Yo soy vaquero, chorro de cordillera negra Eres la pastora de blanca cordillera Yo soy vaquero, chorro de cordillera negra Yo soy la pastora de cordillera blanca, Tú eres la pastora de cordillera negra. Yo soy la pastora de cordillera negra.